Hola chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del día y venimos con la nueva agenda semanal y junto con esto les vengo a explicar algunos de los eventos que van a estar llegando en esta agenda semanal primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mi ahora chicos pasando con lo que sería la información vamos a estar reaccionando a lo que sería esta agenda semanal y junto con esto les voy a estar explicando obviamente como va a ser la temática de alguno de estos eventos iniciamos este calendario de eventos chicos con lo que sería el día miércoles que nos traen una ruleta mágica de ala delta trineo para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta que yo les voy a estar pasando a mostrar más o menos como va a ser la temática de este evento bueno chicos más o menos esta sería la temática de la ruleta mágica que va a estar disponible próximamente según la agenda semanal obviamente como recompensa principal tenemos lo que sería el paquete trineo donde en este paquete trineo según en el comunicado que sacó Garena Free Fire en su página de Facebook nos dicen que por nosotros estar consiguiendo obviamente el ala delta que sería más o menos esta de por acá nos iban a estar dando totalmente gratis lo que sería la animación que se llama hora de los premios para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta quiero decirles que esta ruleta son como dos recompensas en una como ustedes lo están viendo por acá nos representan el ala delta arriba y por acá abajo nos representan lo que sería la animación no sé si más o menos ustedes la estén viendo pero por ahí más o menos se logra ver un poquito tenemos lo que sería el ala delta trineo chicos que en mi opinión me gustó muchísimo y yo la probé en lo que sería el servidor avanzado que le dieron a los influencers porque recuerden que ahí enviaron estas recompensas y junto con esto tenemos lo que sería la animación que se las voy a estar pasando a mostrar por ahí que esta animación nos va a salir a nosotros después de cada partida y junto con esto cuando nos inviten a una partida para que más o menos lo tengan en cuenta junto con esto ustedes ya saben que esta ruleta llega con muchas recompensas obviamente rellenito para que más o menos ustedes lo tengan por ahí en cuenta chicos en mi opinión me gustó muchísimo quiero decirles que la única recompensa que tenemos 100% oficial de esta ruleta mágica va a ser este paquete trineo donde nos van a estar trayendo las dos recompensas y como bonus extra chicos obviamente yo implementé lo que sería esta voz de la nieve ya que no tenemos ningún conocimiento de algún evento que pueda estar llegando yo quise implementarla en esta ruleta mágica estas recompensas no son oficial lo único que tenemos oficial como les estoy diciendo va a ser este paquete por acá para nosotros conseguir las dos recompensas el resto solo son recompensas de rellenito que yo obviamente les estoy mostrando a ustedes para que más o menos vean cómo va a ser la temática de esto en mi opinión esta voz está bastante épica y me gustó muchísimo esperemos y muchos de ustedes si llega a salir en esta ruleta mágica puedan estarla consiguiendo cómo va a ser la temática de esta ruleta mágica cómo nosotros vamos a conseguir las recompensas esto va a estar ligado a lo que sería un patrón chicos donde nosotros vamos a tener que estar eliminando dos recompensas y vamos a estar haciendo giros como más o menos lo podemos estar viendo por acá los giros van a estar aumentando dependiendo cuando nosotros consigamos una recompensa el primero va a dar 19 diamantes y así sucesivamente obviamente estos precios son de otra región para que ustedes no se confundan para nuestra región siempre van a ser 9, 19 y así sucesivamente hasta que ustedes más o menos puedan conseguir todas las recompensas la temática es muy fácil para nosotros conseguirla chicos de todas maneras yo les voy a estar subiendo un video notificándoles cómo van a poderlo ganar con muy pocos diamantes comentenme ustedes acabado qué opinan referente sobre esta ruleta mágica para el día jueves tenemos lo que sería el regreso de la incubadora los maestros y los jefes para que más o menos ustedes lo tengan por ahí en cuenta que creo que es una incubadora demasiado épica y junto con esto vamos a tener un bonus especial el día viernes tenemos un evento de recarga mochila para nosotros estar consiguiendo esta mochila que en mi opinión me gustó muchísimo y está bastante épica lo que sería la temática de esta mochila para el día sábado tenemos lo que sería la torre de sembrina que esto sería un evento bastante épico que también les voy a estar pasando a mostrar más o menos cómo va a ser la temática de este evento bueno chicos la temática de esta torre de sembrina es muy fácil obviamente ustedes ya saben que esto va a estar llegando como torre de tokens cabe la redundancia decir chicos de que tenemos un diseño hecho por mí mismo para que más o menos ustedes tengan el conocimiento de cómo va a ser la temática de este evento por eso les traigo más o menos lo que sería el diseño primero que todo lo que sería la interfaz que si nosotros cambiamos acá nos están especificando lo que serían los puños cómo va a ser la temática de esto obviamente tenemos la recolección de tokens que estos tokens al nosotros estar consiguiendo una cantidad de tokens que nos van a estar dando diferentes recompensas entre estas obviamente estos premios pueden estar cambiando lo que si tenemos 100% oficial va a ser esta skin de por acá que se llama guerrero del resplandor que en mi opinión es una skin bastante épica y ya tenía tiempo de que tenía que haber llegado para nuestra región al igual de eso tenemos lo que sería una skin para el neutrino que en mi opinión me gustó muchísimo ahí está más o menos para que ustedes vean cabe la redundancia decir chicos de que las recompensas que ustedes van a estar viendo por acá son recompensas que yo solo agregué que posiblemente pueden estar llegando como lo es una piedra evolutiva y junto con un pergamino que también puede estar llegando ya que esto se acostumbra a estar siendo implementado en lo que sería esta torre de tokens también quiero decirles antes de pasarles a mostrar la temática chicos de que tenemos una bolsa de premios que en esta bolsa de premios tenemos implementado tanto los puños que se llaman llama congelada que en mi opinión me gustaron muchísimo y recuerden nuevamente que según el calendario de eventos y obviamente lo que sería Hydrox no se especifican que van a estar llegando lo que serían estos puños junto con esto implementé también lo que sería esta mochila esta mochila también es una implementación hecha por mi obviamente esto puede estar variando según Garena Free Fire lo que nos traiga de todas maneras les traigo lo que serían estas dos recompensas y tenemos este token que este token también puede estar cambiando que solo lo dejé ahí para mostrarles a ustedes más o menos como iba a ser la temática de esto la temática del evento es muy fácil chicos vamos a tener un giro por 19 diamantes y vamos a tener 5 giros por 79 diamantes que a la hora de nosotros hacer los giros nos van a estar tocando una de estas recompensas por acá como lo es el token para conseguir la skin los puños que obviamente nos va a estar dando mucha lida para conseguirlo al igual de esto la mochila si llega a ser implementada recuerden nuevamente que eso es un solo ejemplo no estoy 100% seguro de que vaya a estar llegando esta recompensa y junto con esto más recompensa de rellenito que esta recompensa de relleno nos va a estar funcionando para nosotros estar intercambiando 3 de estos objetos que nosotros no queramos por un giro para nosotros poder estar consiguiendo las recompensas como les especifique obviamente chicos tenemos que estar consiguiendo 5 tokens para conseguir la skin principal que sería más o menos esta de por acá y ya si nosotros queremos más recompensas obviamente nos van a estar saliendo al transcurrir que nosotros consigamos los tokens más o menos esta sería la temática obviamente esta torre de sembrina comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto si van a estar gastando diamantes o no o si van a estar consiguiendo lo que serían estas recompensas igual de esto tenemos obviamente que el día de sábado chicos va a estar llegando un evento de recarga 90 obviamente para nosotros estar consiguiendo el personaje junto con estos fragmentos y tenemos lo que sería una sorpresa que si no estoy mal chicos esta sorpresa va a ser la tienda misteriosa aunque puede ser uno de los eventos o pueden ser los eventos que Garena Free Fire publicó en lo que sería este banner o este comunicado que más o menos ustedes van a estar viendo por ahí donde no se especificaban el bonus de diamante entre estos descuentos en la incubadora personajes gratis y entre otras cositas posiblemente eso vaya a ser la sorpresa que nos van a estar trayendo para el día sábado junto con esto tenemos el día viernes que se va a venir el evento ruleta de la suerte que también les voy a estar pasando a mostrar más o menos cómo va a ser la temática de este evento ruleta de la suerte digo la temática de este evento es muy fácil obviamente ustedes ya saben que vamos a tomar como consideración uno que llegó anteriormente para nuestra región ustedes ya saben obviamente que estos eventos ya no están llegando en eventos web sino que llegan directamente desde el juego gracias a las personas que comparten por ahí los accesos anticipados la temática de este evento o del evento anterior nos estaban especificando dos skins de halloween que primero tenemos esta de por acá que se llama embrujo de la noche más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo chicos una skin bastante épica y junto con esto teníamos lo que sería la skin de versión femenina que se llama dulce embrujo para que más o menos lo tengan por ahí en cuenta esta temática del evento chicos nos traía como recompensa esas dos skins y junto con esto podíamos estar consiguiendo lo que sería el pase elite con descuento para que más o menos ustedes lo vean por ahí esta sería la recompensa principal y en mi opinión la que más me gustó obviamente de este evento que llegó anteriormente para nuestra región junto con esto chicos también tenemos varios recompensas que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo que también estaban llegando con este evento web obviamente esas recompensas pueden estar variando como va a ser más o menos la temática del evento chicos nosotros vamos a tener que hacer un giro para nosotros estar consiguiendo un descuento y hasta 9 diamantes todas las recompensas como lo están viendo más o menos por ahí nos tocó lo que sería el 75% de descuento obviamente a nosotros estar comprando un ítem después de nosotros comprar un ítem por acá ustedes podrían estar comprando un ítem muy favorable les van a estar dando lo que serían otro descuento y así sucesivamente hasta que ustedes puedan conseguir la recompensa o el pase elite con 9 diamantes en este caso me salía 100 diamantes que es un precio muy favorable para el pase elite de todas maneras chicos comentenme ustedes acabado que opinan referentes sobre este evento esta sería más o menos la temática del evento ruleta de la suerte para finalizar obviamente tenemos que el día martes nos traen una recarga de dos chicos para nosotros estar consiguiendo esta voz que se las especifique obviamente en lo que sería la ruleta mágica pero obviamente no sabía que iba a estar llegando como evento de recarga de todas maneras comentenme ustedes acabado que opinan referentes sobre esto está bastante épico lo que sería esta agenda semanal comentenme en cuál de estos acontecimientos les gustó más y cuál les gustaría que les estuviera trayendo en un video mucho más largo explicándoles más o menos cómo va a ser la temática de esto recordarles obviamente chicos que el día miércoles nos especifican que esto va a estar llegando totalmente gratis ya que obviamente como les especifique en la temática de la ruleta obviamente no lo van a estar dando por ahí se puede estar diciendo junto a la junto a la alta chicos para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apoyar el video con su épico like compartir el video con todos sus amigos suscribirse en el canal si no nos activan la campanita para que no se esperan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire para que no se esperan